Jennifer López posó con poca ropa y súper sensual La diva del Bronx lució su espléndida figura con una diminuta bikini y sorprendió a sus seguidores de las redes sociales. Mira. A sus 49, Jennifer López sigue siendo una de las mujeres más sensuales del ambiente artístico y así lo demuestra a diario con sus posteos en las redes sociales. En esta oportunidad, la cantante estadounidense compartió una imagen donde lució sus increíbles curvas con una diminuta bikini rosa. Enseguida, la foto alcanzó miles de me gusta y halagos. En el posteo, la actriz contó que se encontraba así vestida por el rol de su próximo personaje en la película Hustlers, que estrenará en este 2019. Soy una estafadora bebé. Solo quiero que sepan que Ramona está en llamas. En el set y en la caracterización para la película Hustlers, escribió la diva del Bronx. ¿Qué es la diva del Bronx? Lux lució su espléndida figura con una diminuta bikini y sorprendió a sus seguidores de las redes sociales. Mira. A sus 49, Jennifer López sigue siendo una de las mujeres más sensuales del ambiente artístico y así lo demuestra a diario con sus posteos en las redes sociales. En esta oportunidad, la cantante estadounidense compartió una imagen donde lució sus increíbles curvas con una diminuta bikini rosa. Enseguida, la foto alcanzó miles de me gusta y halagos. En el posteo, la actriz contó que se encontraba así vestida por el rol de su próximo personaje en la película Hustlers, que estrenará en este 2019. Soy una estafadora bebé. Solo quiero que sepan que Ramona está en llamas. En el set y en la caracterización para la película Hustlers, escribió la diva del Bronx. La diva del Bronx lució su espléndida figura con una de las mujeres más sensuales. Con una diminuta bikini y sorprendió a sus seguidores de las redes sociales. Mira. A sus 49, Jennifer López sigue siendo una de las mujeres más sensuales del ambiente artístico y así lo demuestra a diario con sus posteos en las redes sociales. En esta oportunidad, la cantante estadounidense compartió una imagen donde lució sus increíbles curvas con una diminuta bikini rosa. Enseguida, la foto alcanzó miles de me gusta y halagos. En el posteo, la actriz contó que se encontraba así vestida por el rol de su próximo personaje en la película Hustlers, que estrenará en este 2019. En el set y en la caracterización para la película Hustlers, escribió la diva del Bronx. Mira. Gracias por ver el video.